En los últimos años, desde que se ingresa a una generación en la cual la marca laboral es muy importante para el Departamento de Recursos Humanos, para ganar una credibilidad no solamente hacia afuera, sino que también hacia adentro de la compañía, que muchas veces es lo más difícil, ganarse a los empleados y que la gestión de recursos humanos sea verdaderamente integral, en la cual no solamente seamos un departamento de staff o un departamento que solo custodia expedientes, que solamente le pasan nuestros candidatos, las decisiones y demás, sino que volvernos verdaderamente socios estratégicos de la organización y que los jefes aún y los gerentes escuchen verdaderamente lo que está en el mercado, por qué es importante el clima organizacional. Todo eso va a, si lo vemos desde ese punto de vista, en que un mercador naturalmente está investigando todo el tiempo, conoce el mercado, le gusta conocer sobre eso, buscar nuevas formas y el reclutamiento particular, en lo cual no hay una regla, no hay un método específico para atraer. A mí me ha ayudado muchísimo a poder poder cuidar y poder vender a la empresa, no solamente como alguien que me va a pagar un salario, sino que como una empresa que me va a dar otros beneficios, que es verdaderamente va a ser un honor estar en esa compañía porque también cuida de muchos aspectos que los empleados necesitan. Entonces para recursos humanos, el tener el factor mercadológico le ayuda muchísimo para poder verdaderamente crear o hacer una marca empleadora o una marca laboral que identifique, le dé una identidad a la compañía en la cual nosotros trabajamos, que nos dé orgullo levantarnos ahí y que cuando estemos reclutando, podamos verdaderamente expresar que la gente que verdaderamente quiera llegar a la compañía. Entonces hay un segundo día que…